Hola, mi nombre es Magdalena Manzano, soy profesora de Lengua y Literatura, trabajo en escuelas de acá de Plotier, formo parte de la Secretaría de Media y Técnica. Pienso que uno de nuestros objetivos principales es acompañar a cada trabajador y trabajadora de la educación y los invito a todos y a todas a luchar, a sumarse a esta lucha por la defensa de nuestros derechos y para que juntos podamos dignificar nuestra profesión. Bueno, hola compañeros y compañeras, mi nombre es Roxana Núñez, soy profesora de Educación Especial. Durante este año, desde la Secretaría de Educación Especial, hemos acompañado a las escuelas especiales de la localidad en varias actividades y diferentes reclamos para que la inclusión educativa sea una educación real para cada estudiante con discapacidad, varios puntos que creemos y consideramos súper importantes, edificios accesibles, capacitación en servicio y gratuita para cada una de las y los docentes y además docentes de apoyo a la inclusión para también todos los estudiantes que así lo requieran. Acompañamos y exigimos desde esta comisión eso que consideramos súper importante, creemos que así es realmente la inclusión con los recursos que cada uno necesita para poder llevar a cabo su trabajo.